Yo creo que eso no se debió de haber hecho de la manera y mucho menos condicionado a que abrir las relaciones con China y romperlas con Taiwán. Lo que para muchos fue una decisión estratégica. Y nos sentimos personalmente y como fracción satisfechos de esta decisión que ha tomado el gobierno. Para otros resulta una determinación a la que califican como de doble cara. Primero es ser mal agradecido con el gobierno de Taiwán. Segundo, no es transparente porque lo han hecho a escondida. Todo lo que no es transparente y todo lo que se hace escondida es de doble moral. Al vice canciller se le preguntó, porque el llamado a la comisión fue al canciller de la república. Está bien, vino el encargado del despacho de la cancillería, el señor viceministro de Relaciones Exteriores. Pero al preguntarle dónde estaba el canciller, dijo que él andaba de viaje pero no sabía a dónde. Y qué coincidencia, que pocas horas después, el a dónde andaba y que el encargado del despacho no sabía, era nada más ni nada menos que en Beijing, abriendo relaciones diplomáticas y rompiendo relaciones con Taiwán. La ruptura con Taiwán y el inicio de las nuevas relaciones con China continental despertó diferentes reacciones en los diputados de la Asamblea Legislativa, quienes no tardaron en vertir su punto. La doble moral es la de ellos, la doble moral es la de ellos, no es la nuestra. Nosotros, el Estado tiene la obligación de establecer todas las relaciones que considere provechosas para la familia salvadoreña. Esta es una relación que se abre, que es mutuamente provechosa para El Salvador y para China. Ya lo ha expresado la señora embajadora de que los Estados Unidos están analizando la situación, no toman ninguna decisión, pero que fue una actitud irresponsable del gobierno de El Salvador, sin prever, sin mediar las consecuencias graves que esto puede tener para el país, dado la cooperación fluida tanto de los Estados Unidos como de Taiwán. Si ellos también las tienen, ellos no reconocen a Taiwán, no tienen relaciones diplomáticas con Taiwán, ¿cuál es la cosa extraña que nosotros hemos hecho? No hay ninguna. Entonces, por asanto de que van a venir, como yo le he dicho varias veces, a asustar con el petate del muerto si no hay muerto. Según el partido Arena, se debe investigar los supuestos señalamientos que hace Taiwán sobre el motivo que llevó al gobierno del FMLN a romper relaciones con la nación asiática. Vemos con preocupación que uno de los altos funcionarios del servicio exterior de China-Taiwán haya expresado que se rompieron las relaciones porque el partido oficial les solicitó ayuda para las elecciones del 2019. Pareciera ser de que fue producto de una extorsión o quisieron ser sobornados y al negarse ellos a entregar estas cantidades de dinero, entonces se rompen relaciones diplomáticas. Según algunos diputados, hay intereses de por medio en estas nuevas relaciones que se han establecido con China continental, precisamente por el momento en el que se hicieron. Lo cual implica que los intereses partidarios están por sobre los intereses de una nación entera. Ciertamente estamos en un momento preelectoral y Venezuela ha estado sufragando, recuerden Alba Petróleos, ha estado sufragando todo lo que son las políticas públicas del FMLN y sobre todo al partido de FMLN. Al desaparecer ese financiamiento parece ser que ahora lo buscan con un país comunista en China continental. Yo la veo muy sospechosa, realmente a menos de un año de que 10 años de gobierno el FMLN termine en nuestro país, romper relaciones con un país amigo, con un país que ha estado con nosotros en los momentos más difíciles y después de 80 años de relación estemos tomando esta decisión como país y como gobierno. Pero el FMLN rechazó todo tipo de señalamientos. No, en lo absoluto, todos estamos regidos por la ley de partidos políticos que pone demasiados, hasta muchos, pero bueno, todos cumplimos controles para ver la transparencia. Nuestro partido también tiene una controloría interna y estamos impulsando todos los procesos de mayores niveles de transparencia en el país. No estamos recibiendo dinero de un país para la campaña. Los diputados del Grupo Parlamentario de Arena dijeron que en los próximos días citarán al ministro de Relaciones Exteriores para que explique los términos y los motivos que llevaron a El Salvador a romper relaciones con Taiwán. Para El Noticiero, Xiomara Ramírez.